¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y la de hoy estamos en la Chevrolet Suburban, esta icónica camioneta que año tras año no deja de sorprender por su gran tamaño, su gran potencia y por supuesto todos estos lujos que realmente hacen que sea una de las mejores opciones en su segmento. Ok, vamos a hablar de lo más importante de esta Chevrolet Suburban High Country, que es la versión más completa y capaz de la icónica SUV, un modelo que entró en su duodécima generación con cambios significativos y mucha tecnología. Hablemos del diseño, mantiene su esencia en el exterior con un diseño robusto y muy agresivo, sinceramente cuando lo volteas a ver te das cuenta que estás ante una Suburban, intenta proyectar resistencia y capacidad, el fabricante puso especial cuidado en las formas para no afectar la aerodinámica, considerando que se trata de una camioneta pesada y de un gran tamaño de 5.7 metros de largo. Encontramos asimismo diferentes elementos con terminación en cromo, lo cual le da una apariencia muy llamativa y sobre todo elegante. Encontramos una renovación en el sistema óptico, incluye faros LED con tecnología Intelibin y luces LED para el manejo diurno. A diferencia de las otras dos versiones, la High Country presuma un look más sobrio y conservador, que se inclina la elegancia en vez del deportivismo. Otros detalles estéticos que justamente refuerzan su perfil de elegancia, presencia, todo esto que intenta integrar la Suburban. Hablamos del techo panorámico, un techo que se ve increíble, de verdad es una experiencia diferente en una camioneta. Tenemos los rieles en el tollo cromados, el doble escape dual, estribos laterales retráctiles y sus espejos laterales calefactables con luces direccionales integradas. Y bueno, realmente esto es lo más importante del exterior. Sabemos de antemano que tenemos esta Sub enorme, muy llamativa, muy bonita, muy elegante, justamente con esta sensación que únicamente este tipo de Subs te va a entregar. Así que en general estamos ante una de las opciones más completas y más bonitas del mercado. Hablemos ahora del interior de esta camioneta, donde se encuentra parte de la magia, ya que hay una clara evolución en el manejo de los materiales, ya que la mayoría de las superficies son suaves y agradables al tacto. Encontramos partes de plástico duro, pero en ningún momento dan la impresión de mala calidad. Realmente se siente resistente, se siente sobre todo muy cómodo y este interior se caracteriza por una gran distribución del espacio y varias características que apuntan para el confort. Además de ofrecer una gran libertad para el movimiento y el acomodo de las piernas, realmente tendrás mucho espacio, se siente esta sensación de un espacio muy amplio, muy cómodo. Incorpora asientos forrados en piel con tecnología calefactable. Además tendremos dos filas traseras abatibles, que realmente para caminos largos no va a haber ningún problema. Eso sí, la parte de hasta atrás no es la mejor opción si quieres ir cómodo o algo, realmente esperaba una sensación mucho más confortable. Otro de los apartados más importantes es el infoentretenimiento, donde encontramos un panel HD táctil de 10 pulgadas ubicado en la zona central del tablero, el cual cuenta con una muy buena calidad, un buen nivel de imagen, buenos ángulos de visión, además de que será compatible con la tecnología de Apple CarPlay y por supuesto Android Auto de manera inalámbrica. Dentro de todas sus tecnologías tenemos OnStar, que es un servicio personalizado y exclusivo que ofrece servicios de seguridad, comunicación y conectividad, utilizando una combinación de tecnología sofisticada a bordo de los vehículos de las cuatro marcas de General Motors. Dentro de sus servicios más importantes tenemos servicio de emergencias, navegación paso a paso, respuesta automática de un accidente, diagnóstico del vehículo y asistencia de vehículos robados. Bueno, le comento señor Vargas, el servicio de OnStar es un sistema integral de seguridad de alta tecnología, que es exclusivo de los vehículos de General Motors. El servicio está disponible las 24 horas del día y cuenta con el apoyo de asesores, por ejemplo, para los servicios de la respuesta automática de accidentes. ¿Me puede ayudar a dirigirme a las pirámides de Teotihuacán? Listo, gracias, ya tengo la dirección, bueno, la ubicación, entonces te la voy a mandar al vehículo. ¿Qué tal? Mi nombre es Alexander Vargas, disculpa, ¿quieres saber cuáles son los lugares de sushi más cercanos en mi ubicación? De acuerdo, el más cercano está de hecho a medio kilómetro de distancia, se llama Mr. Sushi, se encuentra en la avenida Ejército Nacional Mexicano número 7. Sigamos hablando de sus pantallas, tenemos otras dos restantes que van montadas en los respaldos de los asientos frontales de 12.6 pulgadas, ideales para entretener a los pasajeros con alguna película y lo mejor es que funcionan de manera independiente y puedes conectar tu teléfono de manera inalámbrica. Adicional, me gustaría agregar que contaremos con tecnología 4G para el Wi-Fi, climatizador automático Bisona, cargador inalámbrico para smartphone y varios puertos USB tipo C distribuidos en diferentes áreas. Hablemos ahora de la seguridad. Esta SUV cumple de buena forma al llevar características básicas para su categoría, tales como 7 bolsas de aire, frenos ABS y control electrónico de estabilidad. Sin embargo, añade otras características que le suman justamente a la seguridad, como múltiples asistencias para la conducción entre las cuales se encuentran la alerta de colisión frontal con frenado de emergencia, cámara de 360 grados, sensores de proximidad, asistencia para el remolque, alerta de peatón trasera y delantera, monitor de punto ciego, asistencia de abandono de carril involuntario, espejo retrovisor con cámara de visión trasera y asistente de descenso en pendientes. Hablemos ahora de la conducción, un apartado realmente importante. En la versión High Country encontraremos un motor V8 de 6.2 litros con 425 caballos de fuerza y 460 libras-pie de torque, el cual está vinculado a una transmisión automática de 10 velocidades. Es importante mencionar que se trata de una camioneta de tracción total con selector electrónico. Este tren motriz deriva de una conducción más confortable, más segura y sobre todo precisa. Las aceleraciones van a ser progresivas en lugar de ofrecer una respuesta contundente. Realmente este motor de 8 cilindros de 6.2 litros tiene un nivel de respuesta muy interesante, muy potente y sinceramente creo que la experiencia principalmente es de mucha seguridad, de mucha comodidad y precisión al pisar el acelerador. Creo que la respuesta o el nivel de respuesta es justo lo que te puedes esperar en una SUV de este tipo. Así que realmente tendrás un buen nivel de manejo, es notable la incorporación de la suspensión trasera independiente, ya que sumando a diversas tecnologías propone una conducción dinámica que da mayores certezas para nuestras travesías en ciudad o carretera. Y bueno finalmente pasemos con el precio y las conclusiones. La versión High Country que fue la que probamos empezará desde un millón 624 mil pesos. Como saben es la más versátil, la más completa que se puede adaptar para diferentes entornos y realmente está increíble. Es otro nivel de experiencia al manejar justamente este tipo de subs. Creo que lo que más me gustó es que no rompe con esta esencia que año tras año quiere impactar la Suburban. Así que realmente la recomiendo muchísimo tanto por su nivel de manejo, su comodidad, el espacio y por supuesto toda la tecnología que integra. Déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas. Creo que hay mucho que decir, todo todo déjamelo aquí abajo. Y pues nada, muchísimas gracias por ver este vídeo. No olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.